Ah, Confucius, he say, man with open door, let butter fly in. Era rojo, me terminó de corte y cuajó, me atropelló y pasó de largo. Me quedé solo en nuestra casa, atrapado en el pasado. Te vi, fue un flash, una ilusión, un rayo que me atravesó, la vida en su mejor versión. Te vi, fuiste el krat, fue tu vudú, odri fuiste tú, contigo entró la luz. Ah, Confucius, he say, man with open door, let butter fly in. Ya habrás perdido el brazalete, conseguiste un final crujiente. Yo ahora me pierdo en el azul, lejos de tu mundo, rosa cursi de ribetes. Aprendí a recomponerme, olvidé tu voz, conté hasta siete. Tú fuiste la razón de toda mi mala suerte. La vi, fue un flash, una ilusión, un rayo que me atravesó, el mundo dentro de una canción. Te vi, fuiste el krat, fue tu vudú, odri fuiste tú, contigo entró la luz. Fuiste tú, cuando menos lo esperaba, fuiste tú, me llevaste la espalda. Fuiste tu vudú, odri fuiste tú, contigo entró la luz.